Le regalamos una hojita En otros países, en Perú hay varios ya distintas, porque ahí está la regeneración Ellos tienen los rollos originales, también hay magnetismo ¿Quién empezó? Empezó con Antonio Córdoba, que no era uno Dice que él estuvo 4 años estudiando solo en Perú, rollo con señalos Y le aventaban cámaras de plazas, y le aventaban piedras Imagínate Nosotros hermanos nos han dicho falsos profetas, ¿qué tal eso? No nos han agredido físicamente, pero sí nos han dicho cosas Imagínate millones de personas que vienen ¿Qué tal, qué tal?